Morelos es el Cervantino. Soy Verónica Pérez Altamirano, directora del Coro de Cámara de Morelos y del Coro de Niños y Jóvenes de Cuernavaca. Creo que es un gran honor que Morelos sea el estado invitado este año en el Festival Cervantino, llevando una ópera para niños, el Pequeño Desayunador de Benjamin Britten, bajo mi dirección musical y la dirección escénica de Verónica Carrera. Nuestra presentación será el lunes 19 de octubre en el Teatro Juárez.